Hola, en este vídeo vamos a ver los faraones. La civilización egipcia comenzó con la unión de varias ciudades en torno al río Nilo y tuvo su final hacia el año 31 a.C., cuando el imperio romano conquistó Egipto. El antiguo Egipto estuvo gobernado por faraones. El faraón poseía gran parte de las tierras, gobernaba el país y dictaba las leyes, controlaba el comercio y era el jefe del ejército. Es decir, concentraba todo el poder en su persona. Los egipcios consideraban a los faraones seres divinos. Incluso les atribuían poderes sobrenaturales. Los faraones vivían en la abundancia, en grandes palacios y con muchos sirvientes y esclavos. Construían grandes templos funerarios donde eran enterrados a su muerte. El más significativo son las pirámides de Giza, que fueron levantadas por varios faraones. A la muerte de un faraón le sucedía en el trono su hijo. Hubo 31 dinastías durante la larga historia de la civilización egipcia. También cabe destacar que algunos faraones fueron mujeres. Veamos ahora algunos de los más importantes faraones. Keops fue el segundo faraón de la cuarta dinastía. Alcanzó un gran poder y es uno de los responsables de las pirámides de Giza. Tutmosis I fue el tercer faraón de la XVIII dinastía. Tuvo un reinado breve pero provechoso. Fue considerado uno de los reyes más poderosos por los egipcios. Hatshepsut fue la quinta faraón de la XVIII dinastía y fue la mujer que más tiempo ocupó el trono. Ramsés II fue el tercer faraón de la XIX dinastía. Fue un gran guerrero que llevó a cabo numerosas campañas militares, incluso antes de suceder a su padre. Bien, pues esto es todo acerca de los faraones. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!